Mediante redes sociales asistentes a uno de los conciertos de Luis Miguel criticaron la presentación de El Sol y aseguraron que estaba en un estado inconveniente. De acuerdo a Grupo Formula, en redes sociales circula un video del concierto de ayer por la noche de la última presentación del año de Luis Miguel en la CDMX, sin embargo, los fans aseguran que Luis Miguel cantó ebrio, pues no se le entendía nada lo que decía. Algunas de las quejas de los asistentes fueron que comenzó con un retraso de más de una hora, además de que el intérprete tenía mal adicción al momento de cantar, por lo que no se entendía lo que decía. Situación que le valió una rígrafla y abucheos por parte del público. Una tristeza es para ahora y media para escuchar. Me espero cumplan su palabra en cuanto al reembolso de los boletos. El trazo de la presentación mediante una publicación en Twitter, asterisco tal vez habla la cerveza March, pero tienes un cuerpo de lujo. Aquí dan excelentes bocadillos pero, jic. 5 dólares, que se vayan al diablo, asterisco Luis Miguel. PIC.twitter.com.pave4tvz3h, Simpsonito, arroba los Simpsonmequis, 11 de diciembre de 2018 Al momento de la presentación, la cuenta del Auditorio Nacional, notificó que recibirían todos los comentarios de los asistentes al evento en el módulo de atención instalado en las instalaciones del recinto. Sin embargo, los fans se arremetieron contra el tuit exigiendo el reembolso del boleto, ya que aseguraron que Luis Miguel cantó ebrio y que su presentación dejó mucho que desear. Cabe señalar que hasta el momento Luis Miguel no ha dado declaraciones al respecto, arroba auditoriums arroba ticketmaster. Cabe señalar que los que le hicieron, ayer, 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 ayer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.